En esta linda noche de amor, de luna llena que hace soñar Vendré con mis canciones, mi bien, a ti con toda el alma entonar Tendrás de mí un recuerdo feliz y nunca, nunca te olvidarás Lo que vengo a cantarte siempre recordarás En esta linda noche de amor, de luna llena que hace soñar Vendré con mis canciones, mi bien, a ti con toda el alma entonar Tendrás de mí un recuerdo feliz y nunca, nunca te olvidarás Lo que vengo a cantarte siempre recordarás Ven mi amor a mí, ven que soy feliz porque tengo la dicha de tenerte Ven mi amor a mí, ven mi dulce bien, hagamos esta noche una Ven mi amor, ven, ven mi amor a mí, ven que soy feliz porque tengo la dicha de tenerte Ven mi amor a mí, ven mi dulce bien, hagamos esta noche una edad de amor Ven mi amor a mí, ven, hagamos esta noche una edad de amor Ven mi amor a mí, ven, hagamos esta noche una edad de amor En esta linda noche de amor, de luna llena que haces soñar Vendré con mis canciones, mi piel, aquí con todo el alma a entonar Tendrás de mí un recuerdo feliz y nunca, nunca te olvidarás Lo que vengo a cantarte siempre recordarás En esta linda noche de amor, de luna llena que haces soñar Vendré con mis canciones, mi piel, aquí con todo el alma a entonar Tendrás de mí un recuerdo feliz y nunca, nunca te olvidarás Lo que vengo a cantarte siempre recordarás Ven mi amor a mí, ven que soy feliz, porque tengo la dicha de tenerte Ven mi amor a mí, ven mi chulpe bien, hagamos de esta noche un edén de amor Ven, ven mi amor a mí, ven que soy feliz, porque tengo La dicha de tenerte, ven mi amor a mí, ven que soy feliz, porque tengo la dicha de tenerte Ven mi amor a mí, ven que soy feliz, porque tengo la dicha de tenerte Ven mi amor a mí, ven que soy feliz, hagamos de esta noche un edén de amor Gracias por ver el video